La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 24 de enero de 2022. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. Además, se realiza la instalación de equipos para el sistema del simulador Torre 360 grados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la colocación de topes y vialetas en los cajones de estacionamiento, el montaje de estructura metálica y aplicación de pintura para mezanines de la terminal de autobuses, cubierta de eje troncal, elevadores y escaleras de emergencia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, se realizan los trabajos de colocación de pasto y plantas en áreas verdes y jardineras. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo el montaje de cámaras de espuma del sistema contra incendios en tanque vertical atmosférico 1, 2 y 3, además del montaje de válvulas de red interna de combustibles y habilitado de acero y simbra en caja de aislamiento punto bajo 03. En las redes eléctricas, voz y datos, en la central de cogeneración, continúan los trabajos de acabados en edificios principales, instalación de calderas y montaje de escaleras de tanque de agua. Se continúa con el armado y pintura de tubería para instalación de gas natural. A la fecha, se han generado 145.222 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 54 días de construcción, con un avance general del 88.24%. Gobierno de México